Buenas tardes, recuerden subir a tu brazo izquierdo por favor, hasta el hombro, esta fila se giran hacia conmigo sin voltear la silla Chicos, tenés el cuerpo todo, y para el hombro, ¡Goooo! Mis chavos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Frankie Nexchavos y el día de hoy, 31 de agosto del 2021, me encuentro feliz, me encuentro contento, me encuentro tranquilo porque el día de hoy me encuentro ya a nada de salir de mi casa con rumbo al Auditorio Benito Juárez porque ahí voy a recibir mi primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 Es un día sumamente especial dentro de este año porque, pues cuánto no hemos llegado a sufrir por este virus cuánto no nos ha frenado y pues ahorita que los casos estuvieron a la alza pues esto indica que tenemos que estar ya vacunados para que esto ahora sí se pueda controlar No digo que llegar a acabar, porque puede ser ahorita hasta el momento muy imposible que se llegue a acabar pero controlar sí, entonces pues lo mejor es que nos vacunemos y pues yo en este caso, pues yo ya me encuentro listo y disponible para adquirir mi primera dosis porque ya saben que cada vacuna, o por lo regular en su mayoría, son de dos dosis a excepción de la Johnson & Johnson Voy a ser de las personas que les toque el lote de Moderna Así que nosotros nos toca estrenar esta vacuna que es una de las más populares Es una de las más efectivas Y también tengo que decirles, me tranquiliza bastante que me vayan a vacunar con Moderna porque Moderna es el laboratorio que más tiempo lleva investigando el COVID-19 Entonces pues vamos a ver qué tal Y pues déjenme, me sigo alistando y ahorita les platico cómo está todo el show Y bien, pues ya ahora sí ya estoy listo señores Este, ya me arreglé, ya me peiné, ya me puse minoxidil, ya me perfumé, ya me puse desodorante, ya todo Ahora lo siguiente que voy a hacer es desayunar rápidamente Voy a tener que lavar esta cazuelita porque mi hermana Andrea acaba de desayunar Entonces pues para, obviamente para cocinar de manera limpia Y bien, pues deje el lavo esto, me preparo mi desayuno Y pues ya ahorita les explico rápido Bien, señoras y señores, pues ya una vez desayunadito Este, pues ya voy a proceder a dirigirme al Auditorio Benito Juárez Que es donde me toca vacunar Tengo que estar aproximadamente en media hora o antes Entonces pues ya me tengo que dar toda la prisa Para ahora sí poder adquirir mi primera dosis Pero ahorita en mi transcurso quiero platicarles más o menos Como es el proceso de vacunación en México Esto lo hago más para la gente que no se haya vacunado y quiera vacunarse O para las personas que no son de aquí de México Porque sé que hay muchas personas que ven esto en España En Estados Unidos y también en Argentina Entonces pues para mí resultaría algo interesante que ustedes vieran Cómo es el proceso de vacunación en México Entonces pues vamos a darnos prisa Y pues ya nos vemos de una vez llegando allá Mientras me dirijo al Auditorio Benito Juárez Que es donde me tocó mi cita para poderme vacunar Rápidamente te explico qué es lo que tienes que hacer Para poder agendar una cita y poder vacunarte contra el COVID-19 Lo primero que tienes que hacer es abrir tu registro federal El cual lo puedes hacer directamente desde la página de la Secretaría de Salud Dentro de este portal podrás consultar tu registro de vacunación El cual tendrás que imprimirlo posteriormente Y también llenarlo para poder presentarlo el día de tu vacunación Este te servirá tanto para tu primera dosis Como para tu segunda dosis Posterior a eso deberás acudir a la página de la Secretaría de Salud de tu estado En mi caso soy del estado de Jalisco Por lo cual a mí me corresponde ingresar a la página de vacunacionjalisco.gov.mx Donde voy a seguir casi los mismos pasos que hice en la página del registro federal Inserto Mircorp y checo la disponibilidad del lote de vacunas Y ahí me asignan una cita y vacuna Y una vez ya teniendo tu cita Deberás imprimir el formulario de tu cita Para poder alistarla junto con tus otros documentos e irte a vacunar Recuerda llevar pluma Bien señoras y señores Ya me encuentro cerca del auditorio Benito Juárez Y rápidamente quiero que vean todo el tráfico que hay Para poderse venir a vacunar acá Hay mucho mucho caos Hay muchos que aprovechan ahorita Para poder retar sus lotes de estacionamiento Y tengo que decirles Este está igual o creo que hasta peor Que cuando hay fiestas de octubre aquí En el Benito Juárez Y bien creo que nosotros tenemos que ir Hacia este lado A ver que onda Se van derechito y ahorita los compañeros ahí los van a acomodar Disculpe para las dos y media Igual se van derechito y ahí los van a acomodar Ok muchísimas gracias Gracias oficial Listo Pues hay buena atención hasta el momento Por parte de los oficiales Y pues vean nomás Hay mucha gente que si se va a venir a vacunar Eso es algo bastante bueno Y esto es un aspecto muy positivo Porque hay tres veces más personas Que cuando se venían a vacunar los adultos mayores O personas de 50 a 59 años Vean Bien pues ya me encuentro formado Y pues es toda la gente que va saliendo Y esta es la gente que está formada para su vacuna Ahorita ya voy fluido Porque yo voy en la fila de las 12, 12 y media Y acá ya es una, una y media Van formando acorde tu cita Y pues dependiendo a qué horas llegues Es a lo que te vas a tardar En este caso pues yo ya en un ratito Ya estaré ingresando para lo de mi vacuna Y pues hasta eso va rápida mi fila Código QR de expediente federal de aire Mujeres embarazadas que vengan en la fila Por favor pasen conmigo Personas que vengan en la fila por segunda dosis Pasen contigo Y bien pues ya ahora sí Ya nos verificaron nuestros documentos Ya vamos ahora sí ingresando Para poder adquirir nuestra vacuna Ahorita antes de ingresar aquí donde me encuentro Te verifican que tengas todas tus hojas en orden Y pues ya si las tienes completamente en orden Pues ya te dejan pasar Si no creo que te regresan Así que pues vamos Por nuestra primera dosis Y bien pues ya Me encuentro ahora sí esperando mi vacuna De hecho en día les muestro Ahí están las hieleras con las dosis de Moderna Realmente tengo mucho nerviosismo Pero me siento emocionado Porque pues ya es un paso A la libertad del COVID-19 Ya pasaron ahorita a recoger mi registro estatal Y ya ahorita ya corté en dos Mi registro nacional Y ahorita en un ratito van a pasar a vacunar Y ya de este lado pues ya Ya están vacunando Miren nomás Ya están alistando las dosis señores Creo que ya vienen para acá Y bien señores y señores Pues ya me encuentro desde mi casa Y ahora sí ya relajado Feliz porque ya estoy vacunado Y tengo que decirles que Me fue bastante bien señoras y señores Y una disculpa por no poderles grabar El momento en el que me vacunan Pero este Las enfermeras que se encargaron De ponerme la vacuna Se pusieron algo Bueno vamos a decir la palabra Se pusieron algo Una disculpa por haber dicho esto Pero sí Este Inventaron la regla En la que no se podía grabar Yo chequé bien el reglamento Y sí te dejaban tomar fotos Y también te dejaban tomar Videos para historias Pero pues Se pusieron muy mala onda Eso fue un aspecto negativo Que realmente Sí tengo que notar hacer De igual forma Pues sí se me hizo algo Algo gacho No solamente a mí Me dijeron que no grabara A muchas personas más Que se estaban tomando la foto Que estaban grabando En el momento que los vacunaron Les dijeron de una manera Pues de muy mala onda Entonces pues ya quedó Y pues lo que pasó Fue lo siguiente Llegaron Y me dijeron Estas tu dosis De la vacuna moderna Y ya les dije Ok está bien Chequé la jeringa Y pues ya Me pusieron la vacuna Todo bien Todo a gusto Obviamente como en todas las vacunas No duelen La verdad No duelen las vacunas Entonces Pues es un aspecto Para que se lleguen A animar A vacunar Porque muchas personas Que por ese miedo No se llegan a vacunar Y solamente tengo que decirles No duele La verdad Las vacunas No duelen Para que le pierdan El miedo A vacunarse Contra el COVID-19 Contra el SARS-CoV-2 Y continuando Este Una vez que ya me aplicaron Mi vacuna Y también les aplicaron La vacuna Al grupo que iba junto a mí Nos dejaron en observación 15 minutos Para ver si no presentábamos Algún efecto Secundario Rápido Nos dejaron 15 minutos En observación Obviamente En esos 15 minutos Teníamos que Tener el ¿Cómo se llama? El algodón Aquí pegado A donde nos aplicaron La vacuna Y pues ya Una vez pasando Los 15 minutos Pasó un doctor Y nos dijo Que si nos sentíamos Bien Todo bien Al parecer El doctor que me tocó A mí Era americanista At least Y me dijo No a ver si con tu playera No te da alergia O algo así Le dije No para nada No pero en sí El doctor se portó Muy buena onda Me dijo Este Que si me sentía bien Que si no tenía nada más Le dije No al parecer No ni alergia Ni nada Entonces pues ya Nos dieron las recomendaciones Y las recomendaciones Que nos dieron Era que Si presentábamos Síntomas De efectos secundarios Que son muy similares A los que presenta uno En el COVID-19 Nos dijeron Que si presentábamos Dolor de cabeza Fiebre O fatiga Tomemos paracetamol Tomemos paracetamol Pero el único que no El único medicamento Que no podíamos tomar Era aspirina Aspirina No lo podemos tomar Y esa era la recomendación Que nos dieron Nos dijeron Que en actividades Cotidianas Cotidianas Como ir a trabajar Hacer ejercicio Y todo eso Estamos 100% Libres No tenemos Ninguna limitación Como en otras vacunas Que te piden 72 Horas de reposo Pero no Con Moderna Podemos seguir haciendo Lo que hacemos Cotidianamente Y pues ya solamente Eso Una vez ya Que nos dieron Las indicaciones Pues ya nos dijeron Que ya podíamos irnos Y pues ya Y bien Pues eso fue todo Como fue mi experiencia La verdad Este Pues una desgracia Que no pude grabarles Ese momento Tan ansiado Que era Vacunarme Que de hecho Muchas veces Se los había dicho El día que me vacunen Voy a grabar Voy a grabar Y pues No pude grabar Desafortunadamente Me quitaron ese gusto Pero Bien Esperemos que la segunda dosis Que nos toca Por cierto En 28 días Esperemos que ahí Si podamos grabar Porque se me pasó Mencionarles Que también En las indicaciones Que nos dieron Y la recomendación Nos dijeron Que en 28 días Teníamos que aplicarnos La segunda dosis De Moderna Y que estuviéramos Muy al pendiente Del registro De la segunda dosis Entonces pues Ya quedó todo Ya nomás Vamos a esperar 28 días Para la segunda dosis Y estos 28 días Estarnos cuidando Bastante Porque también Nos dijeron Que aunque tengamos La primera dosis Podemos contagiarnos De COVID Y podíamos ponernos Algo graves Entonces si hay que tener Mucho cuidado Y bien Pues rápidamente Ahorita lo que resta Del video Voy a estar Haciendo un reporte De como me he sentido Si he presentado Algún efecto secundario Ahorita son Aproximadamente Las dos y media De la tarde Y hasta el momento El único síntoma Que presento Es Adormecimiento En este brazo Con el que les estoy Grabando De hecho no sé Pero estoy sosteniendo Bastante bien El celular Con esta mano Pero si se me cansa Se me duerme Pero hasta eso Siento a gusto No me duele Para nada Voy a estar haciendo Este reporte A ver como va Evolucionando eso Si se me despierta El brazo Si se me duerme Más Voy a estar reportándoles Como me he sentido Durante todo el día Y pues El siguiente clip Lo voy a hacer En punto De las cuatro de la tarde Y ya les reportaré Si estoy presentando Algún síntoma O algo así Posterior a la vacuna Entonces Pues eso fue todo Vámonos A las cuatro de la tarde Y bien señoras y señores Pues este Ya pasan de las cuatro De la tarde Y hasta el momento Pues solamente En síntomas posteriores A la vacuna Me di un poquito De sueño Eso si les tengo que decir Me di un poquito De sueño Y también Este Me empezó a doler Un poquito el brazo Dentro de la zona Donde me aplicaron La vacuna Pero es un dolor Pues Un dolor No intenso De hecho Es un dolor Muy 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 pequeño En sí Miren por ejemplo Puedo estar con 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 el celular Que les estoy grabando Así Sosteniendolo Y no tengo ninguna molestia Solamente por ejemplo Este Cuando hago por ejemplo Este movimiento Algo así Si me molesta Un poquito el dolor Pero pues Es un dolorcito La verdad No me quejo de nada Y pues Hasta el momento Pues no he presentado Ni fiebre Ni cuerpo ocultado Ni dolor de cabeza Ni Ni Cansancio Excesivo Ni fatiga Nomás me dio sueño Pero pues Ya hasta el momento Estoy bastante Bien No me encuentro Así con Ninguna dificultad Con ningún síntoma Posterior Entonces hasta el momento Pues me siento Bastante Bien Ahorita lo que tengo Que hacer Señoras y señores Tengo que ir Con la dentista Tengo cita El día de hoy Para una limpieza bucal Y pues ya Después de ahí Les voy a decir Que tal me siento Y pues continuaremos Con nuestro segundo Reporte del día Y bien mis chavos Pues ya son Aproximadamente Las 10 de la noche Ya pasó Rato De mi último Reporte Que lo hice Este Hace unas horas Antes de irme A A Una cita Con la dentista Y pues ya Y pues bien Ahorita son Aproximadamente Las 10 de la noche Y ya empecé A presentar Otros Síntomas Más Son síntomas Más fuertes Pero tengo que decir Que no me siento Mal 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 Pero pues ya Me empezó A dar un poquito De cuerpo Cortado Desde las 9 de la noche Una vez que Termine de cenar Ya empecé A sentir un poquito De dolor Este En el cuerpo Empecé a sentir Mucho frío Y siento un poquito Pesado la cabeza Ya me chequé La temperatura Y tengo la temperatura Normal Entonces ahorita No presento fiebre Pero pues sí Me siento un poquito Adolorido los músculos Me duele Fíjense un poquito Más el otro brazo Que no me vacunaron Un poquito el torso Y pues ya ahorita Lo que voy a hacer Es proceder A descansar Y ahorita Ya me voy a dormir Y tenía Partido de fútbol Ahorita las 10 20 Pero no Creo que no estoy En condiciones Mejor eso Lo voy a tener Que dejar Porque No me siento En óptimas condiciones Creo que ya Lo fuerte Me está pegando Hasta ahorita Y pues Vamos a hacer Hasta el día De mañana Ya el último Reporte Para decirles Que tal amanecí Lo que puedo tomar Ahorita Es un paracetamol Y pues descansar Y pues es todo Lo que puedo hacer Ahorita Entonces pues 10 de la noche Aproximadamente 11 horas De que me aplicaron Mi vacuna Y ya presento Síntomas Un poquito Más fuertes Y bien señores Y señores Pues ya Vamos a hacer El último Reporte De mi primera Dosis De mi vacuna Moderna Y tengo que decirles Que Ya tomé 24 horas Desde el último Reporte Tengo una disculpa Ya es la noche Del primero De septiembre Del 2021 Y tengo que Platicarles rápidamente En mi reporte Final Cómo me fue Este día Y tengo que decirles Que ya no tuve Ningún síntoma Ni dolor de cabeza Ni mareos Ni cuerpo cortado Ni escalofríos Ni nada de nada Estuve bastante bien El día de hoy Lo único que todavía Presento Pues es el dolor Normal Que te da Cada vez que te vacunan Ya sea para cualquier cosa Entonces Hasta el momento Me sigo sintiendo Pues bien Ya este Mejoré bastante A comparación Como estuvo En mi último reporte Y este Pues esto Este dolorcito Pues ya va a desaparecer Poco a poco Esto hay que dejarlo Que desaparezca Así con el tiempo Te va a durar Entre dos A cuatro días Dependiendo Pero como nos dijeron En las recomendaciones Para detener El dolor No utilicen No utilicen Alguna ventosa O algún hielo Porque pues puede Llegar a afectar La zona Donde fuiste Vacunado Y bien Pues estuve siguiendo Todas las recomendaciones También por ahí Pidieron que Nos alimentáramos bien Y que nos mantuviéramos Hidratados Sobre todo Pero hasta eso Si he estado siguiendo Todo eso Y bien señores y señores Pues antes de finalizar Este video Tengo que decirles Dos cosas La primera Es que estoy ahorita Estregando un micrófono Estoy utilizando Un micrófono Que me prestaron Y que posiblemente Voy a comprar Más adelante Y este Y segunda Que por favor Lleguen a vacunarse Por favor Vacunense Si tienen la oportunidad De vacunarse Vacunense Este Recuerden Poder también Checar las mejores opciones O si ya no tienes Otra alternativa Por favor Aunque no te toque La mejor vacuna Vacunate Es lo mejor Que puedes hacer Porque no solamente Salvas tu vida Vas a salvar la vida De miles De personas Más Entonces Pues se los encargo De tarea Les dejé este video Como guía Para que vean Lo que pasa Cuando te llegas A vacunar No es nada malo No duele Y así te llegan A dar efectos secundarios Por la vacuna Pues es normal Pero no es algo Que te vaya a tumbar En sí A mi me han pegado Síntomas bastante leves Conozco a personas Que les han pegado Síntomas un poquito Más fuertes Pero son síntomas Que se sienten Más o menos Son síntomas Muy similares A los que te dan Cuando te da COVID-19 Pero pues preferible Que te den estos síntomas Por la vacunación En lugar de que te den Estos síntomas Por COVID-19 Y bien señoras y señores Pues ya para finalizar Quiero anunciarles Que va a haber Una segunda parte De este video Donde voy a documentar Ahora mi segunda dosis Y también les voy a estar Documentando Como me siento Con el paso Del tiempo Voy a hacer También Voy a también Hacer un video Reportando todo eso Este Haciendo reportes Cada cierto tiempo Durante dos días Entonces Eso es lo que voy a estar Haciendo para la segunda parte La cual La voy a estar subiendo Aproximadamente Entre 27 a 29 días Voy a estar subiendo Ese video a mi canal Y para que estén atentos De cuando me toque Mi segunda dosis Este Pues ahí estén Atentos en mi Instagram Y en todas mis redes sociales Que aparecen Aquí en pantalla Porque ahí voy a estar Poniendo las historias De cuando me den Ya mi segunda dosis Y ahora si este Pues En un gran porcentaje Libre de COVID Entonces Muchas gracias Señoras y señores Fue un gusto Haber hecho este video Para ustedes Y por favor Anímense a vacunar Porque vacunarse Es muy fundamental Y esto se los voy a estar Repitiendo durante Mucho Mucho tiempo Y bien señores Pues yo fui Frank Nexchavos Y me sigo despidiendo Sin contacto Físico Y nos vemos En otro nuevo video Hasta la próxima Bye Chau 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 Chau